Oigan, ¿qué tal? ¿A poco no les ha pasado que sienten que hay amores que parecen imposibles? Tan imposibles que ni siquiera nos atrevemos a dar el primer paso. Pero hay una historia maravillosa que es la de Etelvina y Carlos y nos las va a contar Ana Alicia. Vamos a ver qué pasó en esta historia de amor. Mientras voy por una brocheta. Y esta historia de amor huele a pozole. Ya se van a dar cuenta porque, y de igual forma como la receta, se cocinó poco a poco. Se conocieron desde niños, estudiaban en la misma escuela y vivían en la misma colonia. Y él se enamoró de sus piernas. El resto de la historia nos lo cuenta Etelvina y Luis Carlos. Salimos creo al recreo. Ella estaba arriba, yo volteé hacia arriba, la vi. Le vi las piernas. Me enamoré desde ahí. Yo nunca le hacía caso menos porque iba a mi papá. Los domingos íbamos a misa de niños. De un lado estaban las niñas y de otro lado los hombres. Se acercaba así para que yo lo viera. Y yo me agachaba para que no me viera. Y él seguía así. Tenía una tía que me cuidaba mucho. Y le decía, pero ¿por qué nada más se me queda mirando? Es que la mirada, hija, te quiere. Con la mirada te dice todo. Y así fue toda mi infancia, viéndola, buscándola y ella no. Pero luego de tantos años de indiferencia, Luis Carlos comenzó a salir con otras chicas. Y además se compró una moto. Eso prendió las alarmas en el corazón de Etelvina y fue a buscarlo. Iba con unas amigas, la subía. Yo creo que eso fue lo que le picó el orgullo. Yo cantaba a la moto y le decía yo, que me vuele el pelo, que me vuele el pelo. Así, córrele mucho. Y él subió a la moto, nos íbamos a dar una vuelta. Le dio un beso, pues no me dijo nada. Pues ya ni le dije, ¿quiere ser mi novia? Nada, pues ya seguimos así. Me gustaba ver mucho la película de Pedro Infante, El Enamorado. Porque cantaba unas canciones muy bonitas. Y yo decía, yo he de tener un novio que me cante esas canciones, que me traiga mariachi. Pues que me meto con todo y mariachis a su casa. Igual mis suegros nos salió a correr a balazos. Fue muy bonito todo, todo. Porque a mí, ay no, las serenatas que me llevaban, a mí me moría. Entre serenata y serenata se casaron. Pero cuando comenzaron a buscar un bebé, no fue tan fácil como pensaban. Cómo batallamos, ¿eh? Y era gastar y gastar y gastar. Porque todos me decían que estaba bien, pero no podía yo encargar. Entonces díganme, ¿por qué no puedo encargar? Siempre me decía, yo te quiero mucho y no te voy a dejar. Ay no, le digo, pero sin familia, yo quiero un bebé. Dios nos dio la oportunidad de ser padres después de 13 años. Ya con la familia completa fundaron la pozolería. Juntos, siempre juntos. Y más ahora que la salud ha comenzado a fallar. Ella tuvo un accidente el año pasado y al cual yo sentí que se me moría. Ay, pues me caí de la escalera y me pegué en el muro, me pegué en la cabeza. Si se opera, se muere. Y si queda viva, va a estar usted vegetativa. Me levanto y no me opero. Pero sí, él también me dio un susto, ¿ves? De que se me puso muy grave. Pero igual yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin él? No, a mí me daba pavor. Me haga lo que me haga, ahí estamos aguantándola. Porque tiene su carácter. Nos queremos mucho. Porque a pesar de todo, pues sí, tenemos que seguir adelante. Y ella es para mí todo. Desde que la conocí hasta el fin de nuestras vidas. Qué ternura de pareja, ¿a poco no? Me despido hasta con un cafecito en la pozolería Milupita. Ahora quiero conocer tu historia. Aquí hay un correo, escríbeme y pronto nos encontramos. Porque historias les cuentan en todos lados. Pero las bonitas, las románticas, las verdaderas, solo están aquí en Sale el Sol.